Esto está pasando ahora, Casa de Gobierno, reunión de gabinete, la está encabezando el jefe de gabinete, Juan Manzur. Allí están las primeras imágenes de este encuentro de gabinete. Allí está la ministra Bataki, primera reunión que participa de gabinete, la flamante titular del Palacio de Hacienda. Los ministros, los secretarios allí a punto de comenzar a deliberar diferentes cuestiones de agenda. No está el canciller Cafiero porque está participando en Paraguay de la cumbre del Mercosur. Mañana la participación de los mandatarios, en lo concreto en Casa de Gobierno. A esta hora la reunión de gabinete encabezada por Juan Manzur. Antes de ingresar a la reunión de gabinete, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hizo declaraciones. Allí se refirió, entre otras cosas, al valor del dólar blue, dijo Aníbal Fernández, que es nimio el billete paralelo. Esto atribuyó la escalada a quienes acusó de querer generar corridas. El tema ya lo estuvimos analizando más temprano con Flor Barragán. El impacto general y esta reunión de gabinete que seguramente tendrá durante el transcurso de la mañana voceros respecto a lo analizado en ese encuentro.